¡Hola, hola YouTube! ¿Cómo estamos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Competitivo BGC Regulación H. Hoy les traigo un nuevo equipo, un equipo que acaba de salir del laboratorio y que creo que puede ser un equipo muy divertido porque tiene algunas cosas, algunas estrategias quizás no muy comunes y que creí conveniente poder traérselos a ustedes para probarlas aquí en el Adder. Vamos a empezar a hablar de lo que hace este equipo, no sin antes recordarles a todos ustedes que me ayudaría mucho si consideran suscribirse al canal para poder apoyarme a seguir creciendo como creador de contenido. Una suscripción es gratis y se agradece muchísimo. Bien, ¿de dónde salió este equipo? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Este es un equipo que tiene a Dodon Sparks como uno de los principales atacantes porque la verdad todo salió porque quise hacer un equipo alrededor de Dodon Sparks. Esa era la premisa que tenía. Me parece que Dodon Sparks es un Pokémon olvidado, que si bien es cierto Dodon Sparks, su pre-evolución estuvo muchas generaciones sin tener casi mucho uso competitivo, cuando salió la evolución quizás muchos pensamos que iba a ser un Pokémon distinto, un Pokémon con otro Typing, quizás el tipo dragón normal, qué sé yo, y terminó siendo lo mismo, pero más grande. Entonces, quizás hubo una desilusión en algunos, pero yo quiero usarlo en competitivo y estuve analizando qué puede ofrecer. He visto gente que lo trata de usar con Rock Slide y con la habilidad Selling Grace, que la verdad es una opción, pero flinchar a tu rival, lo que haces obviamente con Selling Grace, se duplica la posibilidad de efectos secundarios. Flinchar a tu rival es divertido, quizás en algún contexto, pero eso no te hace ganar los juegos. Así que decidí hacer un set de Dodon Sparks distinto, un set que pueda en realidad defenderse, que pueda hacer daño y ganar combates. Y salió este set. Es un set con Boomers y Store Power, Calm Mind, Protect, Weakness Policy. ¿De dónde sale toda esta idea? Bueno, básicamente la habilidad de Dodon Sparks. Dodon Sparks tiene acceso a la habilidad Cobardía o Rattled. Esta habilidad lo que hace es que te sube en un nivel la velocidad por cada golpe que recibas del tipo siniestro, del tipo bicho o del tipo fantasma. Adicionalmente a eso, si te intimidan, también te sube un nivel la velocidad. Entonces, al ver esa habilidad, dije, ok, aquí se puede hacer algo porque hay un movimiento que es quizás relativamente popular en el meta que te golpea varias veces de tipo siniestro. Se llama Paliza. Entonces, con Paliza de Mousehole podemos activarle la Weakness Policy a Dodon Sparks y hacer que su velocidad se suba en cuatro niveles porque Paliza te pega hasta cuatro veces. Si es que empiezas el combate y tienes a todos tus Pokémon saludables, Paliza golpea cuatro veces. Entonces, eso me pareció interesante. Pero obviamente, para activarle la Weakness Policy a Dodon Sparks de un Pokémon de tipo normal, necesitas hacerte Tera de un tipo que sea débil a Paliza. Entonces, está el Tera Psíquico con el movimiento Store Power porque tiene muy buena sinergia con este concepto. ¿Por qué? Store Power, para los que no lo saben, es un movimiento que tiene base de fuerza 20 y se incrementa en 20 por cada estadística que te subas en un nivel. Entonces, si te subes cuatro veces la velocidad, esos son 4 por 20 y te dan 80 y ya tienes un movimiento de 100. De Store Power se convertiría de 100. Pero si a eso le aumentamos el tema de la Weakness Policy, que son dos incrementos de ataque especial y dos incrementos de ataque físico, son cuatro niveles más, ya te da un total de 180. Entonces, tienes 180 de fuerza en un movimiento con el ataque especial a más dos y con Stab porque te vas a hacer Tera Psíquico. Eso puede debilitar a la mayoría del meta que no sea demasiado bulky, que no tenga un Asable desde pronto. Y eso me pareció interesante. Dodon's parece un Pokémon que no tiene mucha ofensiva. Me parece que su ataque especial es solo de base 85. Entonces, al hacer este set, pues sí puede tener la posibilidad de sweepear. Calmine porque van a haber muchos escenarios en donde no puedes de pronto setearte o donde no puedes hacer el seteo turno 1 y puedes aprovechar para tirar un Calmine. Por ejemplo, si te empiezan con un Follow Me, puedes empezar con Mousehole, tiras Taunt y tiras Calmine. Y ya una vez que tauntes al redireccionador, el siguiente turno puedes tirarte el beat up. Entonces, esa es la idea. Es uno de Don't Sparks que tiene mucho bulk. Bulk también tiene una Speed específica para poder a más 4 ser más rápido que Pelipper, Timid, Max Speed en Tailwind. Podía hacerlo más rápido, pero al hacerlo más rápido perdí a Bulk o perdí a Special Attack. Así que decidí no hacerlo tan rápido porque al final de cuentas te vas a poner a más 4 casi siempre. Ojo, el más 4 es la posibilidad principal. Pero si te puedes poner a más 5 o a más 6, porque si el rival te intimida, por ejemplo, y tú tiraste un beat up, ya te pondrías a más 5. O si alguien te golpea con un movimiento de los 3 que digo, bicho, fantasma o siniestro, te pones a otro nivel más. Pero el beat up hace que te pongas a más 4 de inmediato. Mousehole es el centro también de estas estrategias porque va a ser de ayuda para que tu Don't Sparks se sete. Y también para los otros que están abajo. Mousehole es un Pokémon que tiene acceso a Friend Guard y a Follow Me. Lo estoy usando Max Speed con Focus Ash, Max HP, Max Speed. Quiero que sea lo más rápido posible para poder garantizar casi siempre que tienes el beat up a tu compañero. Y eso puede, por supuesto, poner la batalla a tu favor porque es un equipo que se centraliza mucho en las parejas, en los combos que hay. Entonces Mousehole es un punto focal de muchas de estas estrategias. Así que tiene que ser lo más rápido posible, en mi opinión. Y tiene que ser también capaz de vivir un golpe. Por eso la Focus Ash me pareció el objeto más importante. Beat up, Follow Me, Town Protect, con Tera de Fantasma. Y luego tenemos a Nihileb y Archaludon. Dos Pokémon que también se benefician de beat up. ¿Por qué? Porque tenemos Rage Fist. Entonces mientras le pegas a Nihileb, Rage Fist se sube la fuerza por cada golpe que recibe a Nihileb. En 50 de fuerza por cada uno de estos golpes. Es un set estándar de Nihileb con Dream Punch, Rage Fist, Bull Cup, Protect. El Nihileb que estoy usando es Jolly Max Speed. Eso sí, me interesa ser más rápido, lo más rápido posible. Con Tera Agua. Y una diferencia es que lo estoy usando con Loom Berry en esta ocasión. No decidí usarlo con Citrus, no decidí usarlo con Leptovers. Sino con Loom Berry para poder ser por lo menos por un turno inmune, digámoslo así. O estar protegido contra condiciones de estado. Si te quieren quemar, si te quieren dormir, si te paralizan. Por ejemplo, un Snizzler con Direclaw, un Amungus con Spora. El Loom Berry se va a activar y te va a recuperar de dicha condición de estado. Archaludon. Un Pokémon que creo yo se ve bastante fuerte en el meta. O sea, aún en este equipo, sin haber Pelipper, se va a seguir viendo fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de tirarle beat up a nuestro propio Archaludon y ponerlo a más 4 de defensa por la habilidad Stamina. Y eso hace que Body Press pegue mucho más fuerte. Además de que te hace muy bueno contra los atacantes físicos rivales. Es un set estándar con Assault West, Electroshot, Draco Meteor, Snarl y Body Press. Quizás el Snarl es lo único distinto. No le he puesto Flash Cannon, le he puesto Snarl. Porque es un Archaludon que está pensado en molestar. Ya que no tenemos a un Pelipper que nos dé la lluvia de inmediato. Así que no es un Archaludon tan ofensivo. Tiene naturaleza que le sube defensa. Incluso para que esos Body Press a más 4 puedan llevarse a un Archaludon rival max HP. Tiene un poco de velocidad para pasar a Pelipper modes max speed. Y este la planta para poder resistir los movimientos de tierra. Y también para ser inmune a Mungus. Sinistra viene a darnos recuperación. Sinistra tiene la habilidad Hospitality. Que cada vez que entra al campo te da 25% de recuperación a tu compañero. Eso es muy bueno para Dodon Sparks, para Anihilate, para Archaludon. Rage Powder, Matcha Gacha, Life Do y Protect. Life Do para recuperar también algo de vida al compañero. Y a Sinistra también. Trick Room para darnos algo de control de velocidad. Si el rival es simplemente más rápido y Dodon Sparks no puede. O Anihilate y Archaludon no lo pueden pasar. Tenemos Trick Room aquí. Con Citrus Berry para incrementar su longevidad. Y también Tera Siniestro para resistir a otros Siniestros o movimientos del tipo Fantasma. Es un Sinistra defensivo especial, por cierto. Tiene naturaleza que le sube la defensa especial. Y finalmente Sableye. Sableye, un Pokémon que nos va a dar la habilidad Prankster o Bromista. Y nos permite controlar ciertos matchups que son complicados. Por ejemplo, Dondoso. Si Dondoso se complicaría muchísimo. Sableye puede ayudar mucho contra Dondoso porque le tiras Disable Anchor y lo dejas en Struggle. Dondoso no puede cambiar, así que eso puede beneficiar mucho. Le tiras Willowish también si quieres. No solo a Dondoso, a cualquier atacante físico que no sea tipo Dark. Y tiene Raindance para ayudar a Archaludon. Ya que se te permite planear una salida en donde empieces Archaludon, Sableye y tiras Raindance, Electroshock turno 1, por ejemplo. Eso me pareció importante. Teraplanta, por si queremos resistir a algunos movimientos de agua o de planta. Y sobre todo ser inmune a Espora de Amungus. Y el objeto, ojo con el objeto, Ability Shield. Así es. No es una coincidencia. No es un error. Está pensado. El objeto Ability Shield está fríamente calculado para el matchup de Weezing. Así como lo oyen, si no tengo ese objeto en Sableye, el matchup de Weezing con Slaking o Weezing o cualquier otra cosa puede ser desastroso. Entonces decidí ponerle este objeto. Estuve probando otros como Mental Herb, como Safety Goggles. Pero me pareció mejor Ability Shield porque si no, no puedo ganarle a ningún equipo con Weezing. Es demasiado difícil. Así que con eso ya pues, él no te va a quitar la habilidad al Sableye porque el Ability Shield te protege de que te quiten la habilidad. Y puedes tirarle Will-O-Wisp al Slaking. Tirarle Disable al Weezing. Tirar Raindance para que Archaldon comience a tirar Electro Shot sin estar preocupado de que no tienes la habilidad. Entonces eso me pareció interesante. Y bueno, como se darán cuenta, hay bastantes fantasmas. Una de las cosas de Boombers es un movimiento de tipo normal que golpea a todos, incluyendo tu compañero Boombers 140 de fuerza en Dodon Sparks. Si tú tienes fantasmas al lado, eso permite que tú puedas spamear Boombers porque son inmunes a los movimientos de tipo normal. Esa es otra de las razones por las que incluí a propósito bastantes fantasmas para poder tener la opción de tirar Boombers. Y los dos que no son fantasmas pueden aguantar Boombers. Por ejemplo, Archaldon es a cero, resiste Boombers y es a Saddlebes. Y Mousehold es Sash y tiene Protect. Así que podrías también en algún momento hacerlo. O si se da el caso y haces Tera al Mousehold Tera Fantasma, obviamente la mayoría de casos en donde vayas con Dodon Sparks, él tiene que ser el Tera. Dodon Sparks tiene que ser el Tera. Pero puede haber algún caso en donde de pronto no vas con Dodon Sparks y el Tera de Mousehold te sirve para otras ocasiones. Este es el equipo, chicos. Tienen el código Rental en la parte superior derecha de sus pantallas. Y en la descripción de este video está el PokePace con todos los CVs para que lo puedan también chequear si así desean. Vamos con los combates del día. Y nos ha encontrado ya a nuestro primer oponente. Nos enfrentamos a alguien de 1577. Vamos a ver con qué nos sale. Nos sale con Ursa Luna, Farigiraf, Salamence, Magmar, Sinistra y Snizzler. Magmar tiene Follow Me. ¿Podríamos ir a Dodon Sparks Mousehold? No lo veo mal. Seguramente debe empezar Magmar porque ve el Mousehold Anihilate para pararlo, ¿no? Magmar puede tener Clear Smog. Y eso puede ser algo que nos moleste a Dodon Sparks. Puede ser algo que nos moleste a Dodon Sparks. Vamos a ir con Archaludon de último. Vamos a ver cómo nos va con este rival japonés y cómo se desenvuelve Dodon Sparks. Ojalá sea un combate donde Dodon Sparks pueda supear. Pero si es que no lo es, pues estamos trayendo a Archaludon también para que nos ayude un poco. Primer combate del episodio. Veamos. Snizzler junto a Ursa Luna. Bien. Él tiene posibilidad de tirar Fake Out. No sé si Ursa Luna tenga Vacuum Wave porque estoy pensando en el turno siguiente. Este turno voy a tirar Protect, Protect. No hay mucha forma de que lo pueda castigar a no ser que el Ursa Luna sea una variante con Calm Mind. Y el siguiente turno tiro Beat Up con Tera Psíquico Store Power al Ursa Luna. Sin embargo, si este Ursa Luna tiene Vacuum Wave, él me puede dobletear al Mousehold con Vacuum Wave Close Combat. Y eso puede ser un problema. Pero qué posibilidad hay de que tenga Vacuum Wave. Es baja, pero es posible. Vamos con una doble Protect. Ahí está Dodon Sparks. ¿Qué era Snizzler? Fake Out. Sí, Fake Out al Mousehold me imagino. Ah, el Dodon Sparks, mira tú. Y Hyper Voice. Hyper Voice, ok. ¿Podría tirarle el movimiento Boom Burst? Podría hacerlo, pero no estoy seguro si es que Ursa Luna va a caer. Sobre todo porque hay la posibilidad de que sea a Saulvest. Está viendo bastante Ursa Luna a Saulvest. Así que no me conviene. No me conviene arriesgarlo. Se me está descargando aquí el control. Justo en este momento, por supuesto, como tiene que ser. Veamos si ya se puede cargar. Ya, se está cargando. Entonces vamos a tirar Tera. Sword Power. Y tiramos el Beat Up. Creo que esto es lo más directo que puedo hacer. La principal forma que él me lo puede detener es tirando Vacuum Wave y Close Combat al Mousehold. Pero vuelvo y repito. Es baja la posibilidad de que tenga Vacuum Wave. También él puede pensar de que el Mousehold cae del Close Combat. Así que no necesita el Vacuum Wave. Entonces por eso es que la Sash es importante. Se nos activa la Sash. Y ahora... No creo que Ursa Luna pueda vivir esto. Ah, nos ha envenenado. Eso es malo. Eso es malo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí está. Se activa la habilidad. Se activa la Witness Policy. Me hubiera gustado mantener al Mousehold por un turno más. Pero... Son situaciones que están fuera de mi control. Poison Touch es 30% de probabilidad de que te envenenen. Nos ponemos a más 4 de Speed. Y recuerden que ahora Sword Power es de 180 de fuerza. Con el Special Attack subido en dos niveles. Y Stab. Así que ese Ursa Luna tiene que desaparecer. Tiene que... No puede ser. Lo vivió porque es Asaulvest. Pero bueno. Lo vivió porque es Asaulvest. Mamita querida. Yo sabía que había la posibilidad de que sea Asaulvest. Y sí. Terminó siendo Asaulvest. Es imposible que vivas eso si no eres Asaulvest. Incluso si eres Asaulvest. Incluso si eres Asaulvest. Y eres Max HP. Es garantizado. ¿Qué quiere decir? Que es Asaulvest. Y no solo es Max HP. Tiene mucha defensa especial. Y aparte de que tiene mucha defensa especial. Fue un rol. Fue un rol. Una pena. Así pasa. Los roles no suelen ser mis mejores amigos. Pero. Calma, calma. Que creo que tenemos todavía... La posibilidad de ganarlo. Vamos a tirar Boom Burst. Con... Rage Powder. Vamos a tirar Rage Powder. Me imagino que aquí me trata de tirar Vacuum Wave. No. No me trató de tirar Vacuum Wave. Ok. Sleasler de Sash. Eso ya lo veía venir. Boom Burst. No afecta a Sinistra. Ursa Luna cae. El problema es que... Como les digo, perdimos al... Oh, tiene Taunt el Snizzler. Tiene Taunt el Snizzler. Ahora me preocupa que sea un Burden. No. Fue Poison Touch porque nos... Nos... Envenenó. De Close Combat. Voy a tirar Protect. Cambiar por Archaludon. Cancela la pelea. Es un sweep, amigo mío. GG. Por más que nos envenenaste. Por más que ese Ursa Luna... Roleó el Store Power. Porque era a Saulvest. Y muy, pero muy bulky. No era max HP únicamente. Tenía mucha defensa especial. Aún así dijo... No puedo contra el Goat. De Dawn Sparks. Es un sweep de De Dawn Sparks, chicos. Lo vieron aquí en el canal. Vamos con el siguiente combate. Y tenemos ya a nuestro siguiente oponente. Otro jugador de Japón de 1210. ¿Con qué nos sale? Oh, Indy the Armor Rush. Indy the Armor Rush. Ursa Luna de Hisui Snizzler. Torco y Dragapult. Dragapult puede ser U-Turn. Con Armor Rush. Weak Armor. Y todos los juguetes. Y todo eso. Eso es un problema. Aparte que me puede empezar Snizzler con Dragapult. Y llevarseme a Mouse Hold. Está complicado. Este matchup es muy complicado. Me siento casi que obligado a empezar Mouse Hold. Tengo la sensación de que ese Armour Rush es weakness policy. El tema de si es que voy con The Dawn Sparks o no. Porque si no voy con The Dawn Sparks. ¿Con quién voy? Con Archaludon. Voy a intentar ir con The Dawn Sparks de todas formas. Atrás tiene que venir Archaludon. Y voy a ir con Sinistra. Tengo la sensación de que ese Dragapult va a tirar U-Turn al Armor Rush con weakness policy. Tera Dark o Tera Psíquico. Esa es mi sensación. Así que estoy tratando de empezar con Mouse Hold. De todas formas, Mouse Hold Elite es casi lo más común con este equipo. Porque nos permite evaluar un poco el terreno. Ahí está. Les dije. Les dije. Les dije. Creo que lo que voy a tener que hacer es tirarle Boom Burst. Si él tira U-Turn al mismo. Y yo le tiro Boom Burst. Tera. Creo que deberíamos vivirlo. Armour Rush Tera y Dragapult U-Turn. Este era planta de hecho. Bueno, también. También sirve. El tema es qué movimiento estás usando. Por aquí al tirar Boom Burst voy a hacer que Mouse Hold caiga también. Pero vamos a ver. Ajá, U-Turn al mismo. Se activa su weakness policy y su weak armor. Sin embargo, tenemos Friend Guard. Y Odon Sparks tiene su bulk. Es un Pokémon con 125 de base de HP. Y con Friend Guard. Y resistimos el Expanding Force. Así que yo quisiera creer que no vamos a caer. Vamos a ver. Indeedy. Y aquí es donde la Sash de Mouse Hold cobra mucho valor en este tipo de casos. Miren cuánto nos hizo. Nos critea. ¿Por qué? ¿Por qué? Jugadores japoneses tienen que ser siempre así. Ah. Nos critean. Hubiéramos vivido eso con muchísimo mejor vida. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué se puede hacer. Nos pegamos nuestros 4 pepasos de paliza. Quedamos en 31. Quedamos prácticamente en 15% de vida. Y adiós Mouse Hold. Ok. Si no me hubiera criteado. Estuviera por lo menos en 40% de vida, creo. 35%. Eject button indeed. Y por un momento pensé que era Red Card. Y dije, me vas a sacar al Dodon Sparks. No puede ser. Red Card lo que hace es que si topas al Pokémon. Te sacan la tarjeta roja. Y dice, afuera. Vuelve Dragapult. Vamos a meter a Sinistra. Para recuperar algo de vida. Nosotros somos más rápidos que Dragapult. A no ser que sea un Dragapult Scarf. Voy a tirar Rage Powder. Puede tener a Torkoal atrás. Y Store Power al Indie. Puede tener a Torkoal atrás. Así que. No quiero atacar al Dragapult. Tiramos el Rage Powder. Vamos a ver si eres Scarf Dragapult o no. No es Scarf. Fuera de aquí Indie. Gracias por participar. Y tira Shadow Boy. Es un Dragapult especial. ¿Cuál es el último? Torkoal. Torkoal. Aquí tiro Rage Powder. Pero. El tema es a quién le tiro. El ataque. La lógica me dice al Torkoal. Pero lo puede proteger. Lo puede proteger. Ahí está. Lo puede proteger. Es lo que decía. Y ahora nos vamos a tener que definir por una doble protect. El Dragapult. O sea. Yo me puedo debilitar al Dragapult. Pero. El Torkoal puede después ganarle al Archaludon. Creo yo. Si el doodonspar subiera más vida. Es decir. Si no me hubieran criteado. Estuviera tranquilo. Porque estoy a más uno. Perdón. No. No estoy a más uno. En este combate no. Puedo tirar Protect Snarl. Pero. No sé a dónde me lleva eso. El tema es si el Torkoal se va por la doble y le sale. Ese es el tema. Porque si yo le tiro Storm Power. El Dragapult cae. Pero el Torkoal me tira Eruption. Voy a irme por el Dragapult. No se fue por la doble. No puede ser. Es Sash Dragapult. Es Sash Dragapult. Pensé que era Scarf Specs. Algo así. Pero bueno. Con que Archaludon no falle. A ver. Archaludon. Ok. Cae Dragapult. Sash Dragapult. Señoras y señores. Y Weatherball. En teoría. En teoría Draco. Es la mejor jugada. Aunque Snarl también puede fallar. Draco también puede fallar. Este Archaludon no tiene tanto Special Attack. Ese es uno de los problemas que tengo. Que no tengo casi Special Attack. Y Draga Pulsash. Hermano lindo. No me hagas esto. No me hagas esto. Creo que tengo que tirar el Draco. Y darle nomás. Vamos con Fe. Archaludon. Tira Eruption. No sé qué pensaba. Pero bueno. GG a nuestro oponente. Archaludon terminó limpiando. Y Dodon Spar se lució. Se lució. Vamos a tirarle Body Press nomás. Porque estamos a más dos. Y GG. Se lució. Porque nos permitió. Sacarnos encima a ese Armor Rush. Sacarnos encima al Indidi. Presionar al Dragapul. Y al Torko. Y bueno. Dejando todo el camino. Para que Archaludon limpie. Aún cuando nos critearon. Ojo con eso. Nos critean. Y nos ponen en desventaja. Pero bueno. Ya estamos acostumbrados. GG a nuestro oponente. Vamos con el siguiente combate. Tenemos ya a nuestro siguiente oponente. Richard de 215. Hola Richard. Bienvenido. Tiene un equipo de King Gambit Balance. Con Electaboo. Salamence. Rilaboon. Snizzler. King Gambit. Y Primarina. En teoría aquí me gusta más ir a Nihilade. Por el King Gambit. Hay Pokémon que Dodon Spar simplemente no puede ganarle. Uno de ellos es King Gambit. Asadol Vez. Tyranitar. Asadol Vez también. Me gustaría ir a Nihilade. Podría ir también Dodon Sparce. Pero el tema es el King Gambit. Creo que va a empezar King Gambit. Y de último. Archaludon o Sable. Sable no es malo. Porque podemos tirarle. Willow Wisp al Snizzler. Podemos tirarle también. Anchor de Sable. Algunas cosas. Aunque Archaludon. Tampoco es malo. Vamos a ir con Archaludon. Vamos a ir con Archaludon. En este juego no vamos a traer a Dodon Sparce. Lo siento Dodon Sparce. Pero me parece que es un poquito más complicado hacerte funcionar en este matchup. Pero como digo. Hay ciertas cosas que Dodon Sparce simplemente no puede ganarle. Uno de ellos es King Gambit. Asadol Vez. Otro de ellos es Tyranitar Asadol Vez. Y ahí es donde Anihilade tiene que entrar. Y él empieza como era de esperarse King Gambit. Porque es un team de King Gambit. Entonces aquí lo que voy a tirar es Taunt. Bull Cup. Él puede tirar Protect con el Ectavus. Si quiere. Pero no. Tiró el Falomí nomás. Y me imagino que el King Gambit va a tirar Swords Dance. Me imagino que va a tirar Swords Dance. Swords Dance es usualmente lo que hacen. Vamos a ver. Sí. Swords Dance es usualmente lo que hacen. Y ahora lo que va a tratar de hacer quizás. Es tirarme Sucker Punch. Al Mouse Hold. Para evitar el beat up. Sin embargo. Soy. Sash. Lo único que puede salir mal aquí. Es que el Ectavus tenga Feint. Y al tener Feint. Pues obviamente me rompe la Sash. Saca el Ectavus. Por Sneasler. Y hace Tera al King Gambit. Tera Dark me imagino. Tera Dark. Entonces debería vivir este Drain Punch. Por más que estemos a más uno. Sigue siendo un Drain Punch. Un movimiento de 75 de fuerza únicamente. No tiró el... El Sucker Punch. Ok. Bueno. Entonces le va a tirar Cataw Cliff al Annihilate. Es lo que me imagino. Pero estamos a más uno de defensa. Y tenemos Friend Guard. ¿Será que caemos? Ah no. Le fue el Mouse Hold. Ok. Le fue el Mouse Hold. Tira el Protect Bull Cup. Veamos qué hace el King Gambit. Protect. Así es. Tiramos otro Bull Cup. Me tira Direclaw nomás. Para envenenarme. Para dormirme. Tenemos el seguro aquí. Que es la Loan Berry. Pero nos sirve solo un turno. Y no es bueno gastarla tan rápido. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Sneasler es un Pokémon tóxico. Y así toca jugar. Tiramos Follow Me. Junto con Drain Punch. Allá. Veamos el King Gambit. Me imagino que intenta tirar Sucker Punch. Lo dejó caer nomás. Está bien. Está muy bien. King Gambit. Adiós. Y bueno. En estos momentos. Annihilate está en modo destructor. O sea. Todo lo que toca con Rage Fist. Lo va a destruir. Tenemos el Rage Fist. Creo que 5 golpes. Porque los 4 de paliza. Más el Direclaw que nos tiró. Son 5. Eso equivale a que tenemos un Rage Fist. De 300 de fuerza. Y también. Que está obviamente a más 2 de ataque. Por los 2 Bull Cups que tiramos. Sabemos que el Ectabus está atrás. Voy a meter a Sinistra. Por más que no tenga en este momento. Recuperación Annihilate. Porque su HP está full. Y aparte. Me vas a intimidar. Ay, ay, ay. Podría tirar Rage Powder. Voy a tirar Rage Powder. Rage Fist. Creo que sí. Voy a tirar Protect Trick Room. Él ataca nomás con el Salamence. Al parecer. Dark Claw. Nos envenena. Increíble este Snizzle. ¿No? Todo lo que toca. Air Slash. Es Life Orb Salamence. No, es crítico. Ok. Bueno, puede ser que sea Life Orb también. Pero vaya suerte, ¿no? Ya quisiera yo esa suerte. No era Life Orb. Fuera Salamence. Salamence. Que no nos duerman. Voy a tirar Terra Snarl. Y Protect. La idea del Snarl aquí es romperle la Sash al Snizzler si es que la tuviera. Y también bajarle el Special Attack al Electabuse. Ya que me puede hacer la doble con Thunderbolt y demás. Vamos a ver. No hay Protect de su parte. Close Combat. Ok. Subimos la defensa. Y Electroweb. Le vas a dar otro boost de Defiant. Bueno, nos pone a más dos de defensa. Lo cual es bueno. Snarl le rompe. La Sash. Y ahora vamos a tirar Body Press allá al Electabuse. Y Rage Fist al Snizzler. Electabuse se protege. Va a ir con todo con el Anihilate para dormirlo. No. Le fue al Archaludon. Pero hermano lindo. Tienes un Anihilate. Que le diste boost de Defiant. Que le has pegado. O sea. ¿Cómo piensas ganar? No entiendo. ¿Cómo piensas ganar? Bueno. GG nomás. Rage Fist va a destruir a cuatro Electabuse. Con todos los boosts que tiene esta Anihilate. GG, nuestro oponente, se alusió a Anihilate en este juego. No vino Dodon Sparks. Pero vamos a ver si en el siguiente podemos traerlo de nuevo. Vamos con el siguiente combate. Y tenemos ya a nuestro siguiente oponente. Alguien de 897 de Japón. Nos sale con un equipo de lluvia. Aquí no podemos traer a Dodon Sparks chicos. Aquí no podemos traer a Dodon Sparks. Me gustaría. Pero miren cuántos fantasmas hay. Hay tres fantasmas. Tres. Dos aceros. Y un Morkrow. Sí. Son todo lo que lo conterean a Dodon Sparks. No puedes tocar a los fantasmas. Te resisten el acero. Ambos. O sea. En el caso del Goldengo es inmune incluso a Boomburst. Pero te resiste Storm Power. Te resiste Archalgo también. Y Morkrow. No cae de Boomburst. Es inmune a Storm Power. Y te tira Haze. Así que no sirve de nada. No sirve de nada. Dodon Sparks en este match. Una pena. Porque me hubiera gustado traerlo. Pero por eso es un equipo. ¿No? Hay que entender cuándo no es bueno traerlo. Y jugar del otro modo. Así que vamos a ir con Archaludon en este match. Vamos a ir a Archaludon. Archaludon con quién. Archaludon Mousehold. Voy a Archaludon con Sableye. Y atrás Vousehold con Sinistra. La idea del Sableye es porque quiero tirar el Electro Shot. Ya que el Murkrow puede ser molesto. Si es que lo dejo mucho tiempo ahí. Y aparte pues... Si me empieza con otras cosas. Pues puedo tirarle Will-O'Wisp. Vamos a ver. ¿Con qué nos empieza? Anihilate y Goldengo. No esperaba ese lead para nada. Para nada esperaba ese lead. El tema es... El tema es... Que no puedo proteger. Y si es Final Gambit... Me va a tocar meter a Mousehold. Y tirar Rain Dance. El Anihilate puede ser Final Gambit. Tiene toda la pinta de ser Final Gambit. No puedo perder a Archaludon. Veamos qué hace. Sí. Final Gambit. Quedamos en la Sash. Y el Goldengo debe ser Specs. Me sorprendería si tira un Nasty Plot aquí. Sí. Vamos a ver. Sí. Eso es Specs. Es daño de Specs. ¿Quién viene? Murkrow. Vamos a ver. Pelipper. Puede ir el Snarp. Puede ir el Electro Shot. No se hace dejar caer al Sableye. Voy a dejar caer al Sableye. Voy a tirar Willowiz. Bueno, tiré Willowiz al Sableye del Goldengo por si salía. Tera, Ground, Pelipper. Ajá. No te tiré Electro Shot. No te tiré Electro Shot. El Curious Gold obviamente evita el Willowiz, pero lo hice por si sacaba, por si él sacaba por Vasco Legion, para resetearse los drops. Nos da un boost de defensa. Espérate, no serás Tera Ground, Tera Blast. No lo puedo creer. Y es Timid porque me pasó el Archaludon. Y Life Orb. ¡Wow! ¡Wow! No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo mis ojos? Life Orb, Tera Blaster, a Ground, Pelipper. Ay, Archaludon. ¿Qué te han hecho, hermano? Voy a tirar Tera. Snarl. Y Trick Room. ¿Saca por quién? ¿Por Vasco Legion? Sí, por Vasco Legion. Ok. En este momento dependemos que Archaludon no caiga. Porque él me puede tirar Hurricane. Prediciendo el Tera. Pero está a menos uno. Me tiró el Hero aquí en el Sinicha. Perfecto. No pasa nada. Sinicha lo aguanta como un campeón. Tiramos el Snarl. Tiramos el Trick Room. Y estamos tranquilos. Y esto debería ser GG si es que no fallamos los movimientos, por supuesto. Snarl acá. Y seteamos el Trick Room. Muy bien. Ahora que estamos en Trick Room, tiramos Electro Shot acá con Machacocha, creo yo. Y vamos a depender si no fallamos. Ok. Tiene White Guard. Está bien. Está bien. Puedo respetar eso. Sin embargo, pues el White Guard no te va a salvar de este Electro Shot, mi hermano. Y yo sé que tu Goldengo es Specs. Lo sé por el daño que me hiciste. Así que no te puedes proteger. Electro Shot. Adiós, Vasco Legion. A ver que algo raro pase y sea Wakam Berry o algo así. Pelipper Lifeord con Tera Blast. Hurricane. Me imagino que Weather Ball no tiene Protect, tiene White Guard. ¿Será que Goldengo cae de ese rango? No tengo otra opción. Vamos a tirar. Él va a tirar el White Guard. Estamos a más uno. Pero es un Archaludon que no tiene mucho Special Attack. No soy Modest. Pero estamos a más uno. Y nos vamos a poner a más dos. Y somos más lentos. Ya fue confirmado eso. Vamos a ver. Archaludon. En ti confiamos, hermano. Si no te llevas al Goldengo es GG. Gracias por participar, Pelipper. Lo intentaste. Lo intentaste. Nos quedan dos turnos de Trick Room. Vamos a tirar simplemente... ¿Cuánto estamos? Vamos a tirar Body Press. Y Macha Gocha. Incluso podría tirar... No, vamos a tirar Body Press. Macha Gocha. Podría tirar Life Do. GG a nuestro oponente. Se rinde nomás. Nos quiso hacer la jugada ganadora con el Pelipper. Life for Terra Ground, Terra Blast. Vaya ahí, hermano lindo. Pero bueno, GG. Y el equipo se ha lucido, creo yo. Hemos mostrado las distintas cosas que tiene este equipo. Me gustó que en los primeros combates pudimos usar a Dodon Spars. En el siguiente, en el tercero, salió a Nihilip con todo. Y en este Archaludon se lució. Así que chicos, tienen el código Rental para ustedes. En el inicio del video está con toda la explicación. Y vamos a seguir en otro video más. Tratando de hacer funcionar a Dodon Spars y a este equipo. Que la verdad me divertí mucho haciéndolo. No se olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo. También no se olviden que pueden chequear el canal en inglés. Que también tengo más combates con este equipo. Para los que quieran ir al canal en inglés. Está en la descripción de este video. El link a mi canal en inglés. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.